Hola gente, esta es la tradición de mi pueblo, se cocina de esa manera en los yungas de la paz. Para todos ustedes, este se llama Huatia, ¿entienden no? Huatia, se llama Huatia, de vez en cuando lo ponemos todo, ¿no es cierto? Aquí falta muchas cosas todavía, ahorita vamos a explorar, vamos a ver con la realidad, que tiene el contenido, ¿no? Ahí ya se van a enterar, no se preocupe. Bueno, aquí vamos explorando, ahora van a ver el contenido que tiene aquí. De vez en cuando, no es mucho lo que hay aquí adentro, la producción que hay en los yungas, por lástima está la papa, por si acaso. Aquí le falta palusa, le falta la yuca, ¿no es cierto? Pero, a ver, vamos a explorar. Sí, sigan, ¿no? Siguen viendo, la realidad es esta, observen, hoja de plátano para tapar, para que tenga un buen sabor la comida. ¿Qué les parece? La realidad es otra. Sí, siguen viendo, choclo, postre, haba, la famosa zacache. Aquí le falta la yuca, le falta la balusa. Pero, bueno, otra cosa es la realidad, sí o no. Esto va para todos ustedes, para los que no conocen. Chupense esta mandarina. Chupense esta mandarina.